Bueno, otro barrio que también ha sido intervenido por parte de la comuna en base a una obra pública absolutamente necesaria y tiene que ver con optimizar el agua potable que llegue con toda la presión y las mejores características, ¿no? Sí, como bien lo decías, esta obra está llevando adelante la comuna con fondos provenientes de la provincia, de obras públicas que firmamos en el mes de marzo, un aporte de 50 millones de pesos aproximadamente, en el cual se destina a compra de materiales y mano de obra los materiales ya están comprados, ahora comenzamos con la realización de los trabajos el objetivo de esta obra es mejorar la prestación del servicio de la cooperativa mejorando la presión, la presurización, sobre todo en la parte sur de la localidad que es la que tiene mayores inconvenientes, sobre todo cuando aumenta el consumo entonces la obra se inicia desde la cooperativa por calle Independencia hasta calle Moreno de Moreno se va hasta calle Rivadavia y de Rivadavia se conecta a Belgrano colocando tubos obviamente de mayor diámetro y reduciéndolo hasta conectar en calle Belgrano Bien, ¿cuántas cuadras aproximadamente? Son 2000 metros aproximadamente de obra Bien, ¿de cañería de determinada característica? Sí, de 200 milímetros y finaliza en 63 milímetros Bien, toda esta obra es una renovación de la existente porque por aquí pasaban caños pero ya habían cumplido su ciclo de vida o no, son caños nuevos Perdón Freddy que te interrumpí, en realidad queda la obra existente y esta se hace de manera paralela Bien, para que en un futuro no haya este tipo de inconvenientes Exactamente, exactamente y obviamente que los trabajos los tercerizamos lo hace una empresa que contrata la comuna porque hay ciertos conocimientos técnicos que se requieren para poder llevarla adelante Bien, imagino que el tiempo que demanda también se va a prolongar o necesitan hacerlo en determinado periodicidad, no sé, en un año, en seis meses No, 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 estimamos que en el plazo de un mes esta obra ya esté terminada ¿Los 2000 metros? Los 2000 metros, esto es, bueno, Sanjear y Tiendostú obviamente que desde provincia vienen a certificar la obra y como te decía Freddy, San Carlos Sud, el problema en sí no es la cantidad de agua la falta de agua, sino la falta de presión de agua, sobre todo en el Barrio Sur que estimamos con esta obra pueda darse solución sabemos que es una primera etapa porque acá se hace como mitad anillado el objetivo es que una vez que esté certificada esta obra, que hace muchísimos años que se viene gestionando para poder realizarlo, si no ya se estaba pensando incluso en que se tenga que hacer con aportes de capital de los socios de la cooperativa hemos logrado este aporte para poder hacerlo y que al vecino no le genere ningún aporte extra el objetivo es que una vez que esta obra esté certificada solicitar el aporte para una segunda etapa que es viniendo por colonizadores, digamos, por el otro sector y completar el anillado Bien, qué buen gesto de la provincia de acompañar con un importe significativo para la cooperativa hubiera sido imposible esto Sí, totalmente, esto viene un poco acompañado también de lo que es la obra del acueducto entonces nosotros ya recibimos agua del acueducto y esto viene a acompañar, a complementar un poco lo que es el abastecimiento a las cooperativas con agua del acueducto con obra de infraestructura que permitan mejorar la calidad del servicio y esto viene a acompañar, a lo que es el abastecimiento a las cooperativas con agua del acueducto y esto viene a acompañar, a lo que es el abastecimiento a las cooperativas con agua del acueducto